Bueno, pues algo muy muy importante que tenemos que avanzar es esto de aquí, la ejecución. Ya hemos visto todo esto en la parte del desarrollo, acabamos de completar la funcionalidad y el contenido, es decir, que la página pues funcione todo lo que tiene que funcionar, los layout, el responsive design, todo eso que funcione, los enlaces, todo eso y el contenido ya está añadido. ¿Qué sucede? Que tú cuando has añadido el contenido, la página se ha vuelto más lenta de lo que era en un principio porque ahora tiene más cosas, tiene imágenes, tiene enlaces, tiene cosas que tiene que cargar, tiene scripts, etc. Eso hace que la página sea más lenta. Por lo tanto, ahora hay que revisar la ejecución para ver si es óptima y en caso contrario comprobar qué cosas hay que corregir o no en la página web. Así que vamos a ver en este vídeo cuatro links a páginas que te ayudan a ver la ejecución de tu sitio. Por ejemplo, ves que yo aquí en la página, esto está en local, en mi ordenador, en mi disco duro, pero yo esto, el usuario que entre no va a entrar así. Cuando tú desarrollas en local, lo hace mucho más rápido, pero la persona real entraría aquí, en jjvm.com barra video, que es la página donde lo he subido y aquí carga. Bueno, ha cargado muy rápido, ha cargado muy rápido. Vamos a ver si los tests los supera bien. Comenzamos con esta página, Website Speed Test, es el título pero la página se llama Page Scoring, ¿ok? Esta página te da un dato muy interesante, te dice que tiene que tardar en cargar unos dos segundos o menos. Si tarda más de dos segundos, vas a perder visitas. El 40% aguanta hasta los tres segundos, pero lo máximo que aguanta la gente es hasta los cuatro segundos. Entonces, tu página tiene que estar por debajo de cuatro segundos, sí o sí. Cuanto más abajo esté, mejor. Yo debo de ser la persona más paciente del mundo, porque yo aguanto hasta diez segundos, quince, si hace falta. Pero la gente no hace eso, la gente no aguanta, así que tu página tiene que tardar menos. Bueno, pues vamos a hacer el test y te advierto, antes de hacer el test, comprueba que la línea de internet está bien, lógicamente, porque si estás subiendo vídeos, por ejemplo, subiendo archivos a Dropbox, por ejemplo, o estás descargando cosas, pues eso va a influir en la velocidad y el test no vas a poder saberlo con certeza, porque lo has hecho en un momento en el que no está la línea disponible bien. Y tú dirás, ya, pero es que la gente cuando entra a la página también tiene cosas abiertas. ¡Exacto! Pero esa persona, cuando tiene cosas abiertas, ya sabe que su internet le va a ir más lento. Entonces, el test tienes que hacerlo con la línea de internet libre. Y ya después, el resto de cosas se comprenden, pero tú tienes que hacerlo con la vía libre. Así lo tengo yo, no tengo nada subiendo, no tengo nada descargando. Le doy, comienza el test. Y vamos a ver el tiempo de carga. 3.55. ¡Uff! Casi, casi, casi. Casi no lo paso. 3.55. Y aquí me da los tiempos de cada cosa. Se me va mucho tiempo en la imagen. En esta imagen se me va mucho tiempo. Y aquí también. Aquí se va un segundo solamente para el iconito de aquí abajo. Para el iconito de aquí abajo se va solamente un segundo esta imagen. Así que esto tengo que cambiarlo. Bueno, y suerte, suerte que todos estos iconitos no son imágenes. Porque lo hemos hecho con el icono. No son imágenes, sino fuentes. ¿Ven aquí estos iconitos? Eso hace que la página cargue mucho más rápido. Y aún así, fíjense, pues esa imagen tengo que cambiarla. Porque tiene un tamaño muy alto para el uso que les estoy dando. Así que ven, una cosa que ya hemos visto en este test, esa imagen tengo que cambiarla. Y esta otra, si la pudiera reducir el tamaño, mejor. ¿Qué más cosas tarda mucho en cargar? Bueno, pues aquí tengo el Modernizer, pero esto es inevitable tenerlo. Así que tiene que ser sí o sí. Vale, esta página ya me ha dicho el tiempo. Pero vamos a ver otras páginas que me dan más datos. Por ejemplo, esta de acá, vamos a decirle que comience el test. Ahí me lo hizo. Bien, aquí me dice que el tiempo de carga es de 6 segundos. Pero bueno, esto es mentira, ¿no? Esto quizás ahora se puso un poco más lento. Pero aquí ven, ¿no? Aquí te da todos los datos de qué es lo que más está perjudicando. Y efectivamente, esa imagen es la que más tarda. Y esta otra también. Estamos hablando de esta imagen de aquí abajo, esta de acá y esta de acá. Esta fotografía también está cargando bastante lento. Así que ahí tengo. Y la experiencia me dice que tengo un 86 sobre 100. Así que está muy bien, ¿eh? No se piensen que está mal. Está muy bien. 86 sobre 100 está muy bien. Esta página también se la dejaré en el link en la descripción del vídeo. Les enseño varias por si ustedes quieren comprobar. Así que bueno, esta es muy famosa. Se llama Pingdom. Esta es muy famosa. También la tienen ahí. Y vamos a ver, la cierro. Esta es la oficial de Google. Y esta me gusta mucho. Van a ver que yo aquí cuando les doy a analizar, esta me va a dar muchos datos muy interesantes. Mientras carga, les digo que esta otra, bueno, no le voy a dar analizar porque si no se puede desvirtuar. Pero esta otra me va a dar un análisis mucho más completo de más parámetros. No solamente del tiempo de carga, sino de la experiencia del usuario y cosas así, ¿no? Así que bueno, aquí me dice que en el móvil, ¿qué es lo que tengo que corregir? El javascript que bloquear la visualización. Ah, esto es por lo de las cookies, pero no hay que hacerle caso porque es obligatorio en España por ley. Así que si le hiciera caso a Google, me podrían poner una multa. Pero en tu país, pues puedes quitar eso, ¿no? Y aquí me dice que la experiencia de usuario, 100 de 100. Tengo un 10 en usabilidad. Así que esto es súper buenísimo. Esto es móvil. Y en ordenador tengo aún más puntuación, un 84, así que está muy bien. Pero una de las cosas que me dice aquí que puedo hacer es minimizar, aquí te lo pongo, minimizar el CSS y minimizar los javascript. Y eso es una buena idea. Si los minimizo, me va a cargar más rápido. Así que tomo nota y eso lo haré para mejorar la ejecución. Para minimizar páginas, te voy a decir aquí esta herramienta que yo tengo. A ver, a ver, a ver, herramienta. La tengo por aquí. Esto es comprimir y descomprimir CSS. Te dejaré también el link. Aquí tú pones el CSS. Le das a procesar. Y te lo saca todo comprimido para quitar de menos. Así que esta herramienta también te la pondré, que es la que voy a utilizar yo. El test de Google lo hemos pasado. Y este otro, que es el que te decía que es muy completo, te saca aquí todos los datos. Por ejemplo, en puntuación de HTML tengo un 7 sobre 10. Tengo que mejorar algunos códigos, sobre todo las descripciones de las imágenes. Y en cuanto a la ejecución me da un 8 sobre 10. Así que está muy bien. Pero tú aquí puedes ver más cosas, ¿no? Si le das a cada uno de estos componentes, tiene incluso para comprobar qué tal es para daltónicos. Así que es de verdad, ¿eh? Esta página quizás te da un análisis mucho más global. Pues aquí te da los errores que tú puedes corregir. Y en fin, tienes aquí muchos tiempos de todo, ¿no? Lo que tardan las imágenes, la multimedia, todo. Aquí está todo. Esta página muy profesional. Y esta otra, pues si quieres hacer más test y ver qué tal es el resultado con cada una de las herramientas que tienes, ¿no? Para comparar. Pues nada, es muy sencillo. Simplemente analizas y tienes que esperar un poquito y te van a salir los resultados. Así que ya es cuestión de que tú elijas la página con la que más te gusta, la que más datos te proporcionan de los que tú estás interesados en saber. Y con esa página crearte. Aquí vas a ver cómo te da un análisis muy bueno de las métricas, de todo lo que tú quieras saber. Así que esta es otra página que también te dejaré en la descripción del vídeo para que la tengas. Todavía está calculando. Está todavía haciendo el análisis. Y bueno, pues ya acabará, ¿no? Porque aquí como son muchas cosas las que se comprueban en esta página, pues se tarda un poco más en hacer el análisis. Pero ya he visto una vez la ejecución. Vamos a pasar a los siguientes puntos que es la seguridad y el mercado. Así que espero que te haya gustado este vídeo. Es muy completo. Te he intentado dar muchas páginas para que tengas diferentes alternativas. Dale like, compártelo y avanzamos.